Hola a todos, en este video diferente hablaré un poco de entretenimiento, más bien no hablaré de fútbol, de hecho no me gusta tanto el fútbol, pero sí me gustan las apuestas y la adivinación. Y en esta ocasión haré un video de cada equipo de fútbol, quién va a clasificar a la siguiente ronda de cada uno de los ocho grupos que están acá. Voy a intentar predecir qué equipos van a clasificar a la siguiente ronda. Y bueno, comencemos con este video. Bien, acá tenemos el grupo A, que lo conforman Catar, Ecuador, Senegal, Países Bajos o Holanda. ¿Cuál es mi perspectiva de este grupo? Pues simplemente, lógicamente, para mí los que van a clasificar legalmente, legalmente, yo veo favoritos en este grupo, creo que a Ecuador y Países Bajos. Para mí son los favoritos en pasar la siguiente ronda. No descarto a Senegal. Senegal puede dar una sorpresita. Sobre Catar es el equipo que tiene menos historial futbolístico. Casi no ha participado en ningún mundial, que yo sepa. Y es por eso que es el menos favorito de ese grupo. Pero, 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 sin embargo, hay otro escenario más arreglado. ¿Qué quiere decir esto? Si Catar clasifica es porque el mundial está arreglado. Por lo que en este escenario podría clasificar Catar y Países Bajos. Así es como lo veo. Así que téngalo en cuenta. Si en este grupo llega a terminar así como es, como lo ven, este mundial está arreglado. Y ya saben por qué les digo. Ya saben a qué me refiero. Ha arreglado. Dinero de por medio. Bien. Ahora pasemos al siguiente grupo. El grupo B. El grupo B lo conforman Inglaterra. La República de Irán. Estados Unidos. Uf. Irán y Estados Unidos. Dos rivales geopolíticos. Bastante conflictivos. Muy. Diría que enemigos. Es curioso que se van a enfrentar. En. En el fútbol. Y finalizamos con Gales. Bueno. En este grupo yo veo. El favorito es Inglaterra. Irán y Estados Unidos. Yo los veo favoritos en este grupo. No sé si también Irán tenga una participación importante. Puede ser. Aunque últimamente se ha hablado de que Irán lo puedan sacar del mundial. No lo sé. Por las protestas y la opresión que está haciendo contra las mujeres. Yo creo que le van a hacer un boicot bastante grande a Irán. No le va a ir bien. Pero para mí los favoritos es Inglaterra y Estados Unidos. Que puedan clasificar a la siguiente ronda. Ahora vamos con el siguiente grupo. El grupo C. Que lo conforman Argentina, Arabia Saudí, México y Polonia. Pues lógicamente los favoritos son Argentina y México. Que son los favoritos en clasificar. Puede que el equipo que dé sorpresa para mí es Polonia. Puede dar una gran sorpresa. Arauda Saudita nunca lo he visto jugar. Y nunca he visto que haya tenido una gran participación. Entonces así veo este grupo Argentina y México. Son los que van a clasificar. Bien. Vamos con el siguiente grupo. El grupo D. Que lo conforman Francia, Dinamarca, Túnez y Australia. Un grupo bastante difícil, creo, no sé. Pero el favorito que veo es Francia. Y no sé si Dinamarca o Australia. Puede que esos dos sean... Tal vez apostaría por... Australia. Que esos dos clasifiquen. Pero no descartaría a Dinamarca que dé... Una sorpresita. Podría también el ser clasificada a la siguiente ronda. Así es como veo en este grupo. Bien, bien, bien. Vamos al siguiente grupo. Grupo E. Que lo conforman España, Alemania, Japón y Costa Rica. Un equipo bastante fuerte. Sobre todo creo que... Para mí los dos clasificados va a ser España y Alemania. Eso sí, téngalo por seguro. Pero... Pero también... Veo que puedan dar una sorpresa. Japón y Costa Rica pueden también dar... Una buena sorpresa. No descarto eso. Así que yo creo que... Yo creo que... Este grupo va a ser bastante complicado. Pero lógicamente los clasificados va a ser España y Alemania. Sin duda alguna, obvio. Vamos ahora con el grupo F. Que lo conforman Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia. Bien, lógicamente yo veo más favoritos a Bélgica y Croacia. Para mí son los más fuertes que van a clasificar a la siguiente ronda. No sé, no sé si Canadá o Marruecos tengan buen fútbol. Pero pueden... Pero... No sé... Si de pronto... Si de pronto... Canadá de alguna sorpresa. Puede ser. Puede ser, no sé. Pero los más fuertes que van a clasificar es Bélgica y Croacia. A la siguiente ronda. Y bueno... Finalizamos con el grupo... Ah no, todavía no. Siguiente grupo es el grupo G. Que lo conforman Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. Bueno, pues lógicamente Brasil es el favorito. No sé si en este grupo veo, 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 veo... No sé... Tal vez Camerún. De una sorpresa. O tal vez Suiza. Pero veo Brasil y Suiza que... Clasifiquen. Y Camerún de una sorpresa. Y Camerún de una sorpresa inesperada. En este grupo. Quién sabe, pero yo lo veo de esta manera. Los favoritos de este grupo es Brasil... Y Suiza. Camerún puede dar... Una gran sorpresa. Y ahora sí. Ahora sí finalizamos con el último grupo. Que lo conforman Portugal... Ghana, Uruguay y República de Corea. En este grupo... Lógicamente es Portugal... Y Uruguay... Que clasifiquen a la siguiente ronda. Y yo veo, veo, veo... Que Ghana puede dar... Una gran sorpresa. Ghana puede dar... Una gran sorpresa. Más que Corea. En clasificar a la siguiente ronda. Entonces... Así es como veo... Los resultados... Y los que van a clasificar... A la siguiente ronda... Del Mundial de Qatar 2022... Si es que... Nada... Trágico... O inesperado... Suceda... En dicho evento... Futbolístico... Futbolístico... Y bueno... Hasta aquí termino... Este curioso video... Nos vemos... Hasta la próxima.